Hola, yo soy Iván Marín y hoy me tocó estar aquí en el paredón de colombia.com La última vez que pedí, perdón, fue ahorita hace un segundo que pise a una señora Si tuviera que comer algo por siempre sería sushi, uy que rico el sushi Eh, yo mismo, como que yo estoy diciendo la mentira, digo hay mentiras, perdón lambarre, sí Entonces sí, no, por lo general yo mismo soy malísimo para mentir Le tengo mucho miedo a los rayos, no sé por qué, pero cada vez que hay tormenta eléctrica yo me enclauso, ya no llegué, no, ya no Me habría gustado ser escritor, pero o sea, novelista Lo más difícil de ser comediante es, ay ahora lidiar con que la gente se indigna con cualquier bobada Ay cualquier bobada, uno hace un chiste sobre una foca, ay la comunidad de focas ofendidas está molesta Entonces eso es lo más berraco ahora El de la teletransportación, me gustaría por decir, uy me voy para Las Vegas, uy que chere, uy me voy para Argentina Eso me encantaría, además, sobre todo para esquivar el tráfico de Bogotá Mi mejor plan es quedarme en la casa, Dios mío, yo soy súper hogareño, por mi trabajo me la paso viajando por fuera, grabando o algo Entonces yo soy feliz si me puedo quedar en la casa, para mí quedarme con mis hijos, viendo televisión, eso es lo mejor para mí, lo mejor del mundo, puro domicilio Mi mejor recuerdo del niño cuando en una ocasión mi tío de regalo me dejó un par de muñecos debajo de la almohada El día de mi cumpleaños, yo me acuerdo apenas me levanté, los encontré y yo estaba sorprendido porque creía que ellos habían llegado ahí solos Que me querían felicitar ¿Qué palabras se me definen? Familia, comedia, batman Si me dieran un solo día con un famoso me gustaría que fuera con Esperanza Gómez Pero para jugar a parques, para jugar a parques, no mentiras, no No, si tuviera la oportunidad de estar con un famoso me gustaría estar con, tener una oportunidad de charlar con Jerry Seinfeld El comediante norteamericano que de alguna manera me inspiró a querer dedicarme a este oficio